Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buen día, dependiendo de la hora que estén mirando este video. Mi nombre es Ayaz Alexis, soy estudiante de la carrera Obasía en la Universidad de la Cuenca del Plata. Actualmente cursando la Cátedra de Informática Jurídica, para el cual, con mi compañero de grupo, Torres Enrique, preparamos una serie de cuatro videos, esta es la parte 2, en los cuales iremos abordando diferentes temas que se nos fueron presentados por el profesor a cargo de la materia en el primer trabajo práctico y pasaremos a defender el mismo. Yo arrancaría hablando sobre el origen y la evolución de lo que es el derecho informático, que podemos decir que la aparición de la informática en lo que es la sociedad ha generado múltiples relaciones con ella y el derecho. Los diferentes avances tecnológicos, con el uso masivo de computadoras, ordenadores, la comunicación interactiva que se da hoy en día, presentan un nuevo y original desafío para lo que es el derecho. Han aparecido reglas nuevas, reglas particulares, muchas veces contradictoras, inadecuadas, que han puesto en desafío lo que es las instituciones del derecho como nosotros las conocemos y las que hemos estudiado a lo largo de la carrera. La informática surge del seno de lo que es la cibernética, ciencia que apareció como respuesta a una inquietud que tenía el hombre. La aparición de la cibernética como género y la informática como especie se encuentra en la acción de un factor social, un factor técnico-científico y un factor histórico dado en una época de gran desarrollo intelectual. Podemos pasar a mencionar diferentes sucesos a lo largo del tiempo que hacen a la evolución del derecho informático. Como primer suceso podemos hablar del reglamento de telecomunicaciones de 1940, que era el único instrumento hasta ese momento que reglamentaba lo que es el sector en el país de Venezuela. Más, acá en el tiempo, en el año 1949, se toman las primeras alusiones de esta rama del derecho, como usar la informática jurídica. Ya para el año 1999, la misma República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 10, da rango constitucional a lo que es la ciencia y la tecnología. Ya en el año 2000 aparece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el año 2001 se decreta la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que reconoce una eficacia y valor jurídico a lo que es la firma electrónica, el mensaje de datos y a toda información inteligible en formato electrónico. En el año 2001 aparece la Ley contra Delitos Informáticos, que brinda una protección a los ciudadanos que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de delitos. Y en el año 2003 aparece lo que es una nueva División contra Delitos Informáticos, que obviamente trae aparejado el incremento de lo que son los delitos informáticos ya en estos tiempos. Podemos seguir hablando de lo que es el concepto de derecho informático, que se lo ha catalogado como una rama autónoma del derecho, que abarca el estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia relativa al control y regulación de la informática. Es el conjunto de normas reguladoras del objeto informático o de problemas directamente relacionados con ellas. Podemos decir que entonces el derecho informático se divide en dos partes, lo que es el derecho de la informática y la informática jurídica propiamente dicha. A pesar de ser disciplinas que tratan de problemas distintos y aún diversos, tradicionalmente han ido de la mano por diferentes razones. Abordando lo que es la informática jurídica, para varios autores la informática jurídica es la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de lo que son los conocimientos de la informática en general, aplicables a la recuperación de información jurídica, así como elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. La informática jurídica es una aplicación de la informática, es decir, de los ordenadores, computadoras, PC o a la resolución de problemas específicos de los profesionales del derecho. Es la aplicación de la informática en definitiva una gran herramienta de apoyo a la actividad en el ámbito del ejercicio de la OASIA y en todos sus campos. En la informática jurídica se estudia a la tecnología como un instrumento que beneficia a la ciencia del derecho. La informática jurídica tiene varias divisiones, como ser la informática jurídica documental. La informática jurídica documental es la que da origen al análisis de la información contenida en documentos jurídicos con los cuales se procede a la elaboración de los bancos de datos documentales. Es la aplicación de las técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis, archivo y recuperación de información contenida en la legislación, jurisprudencia o doctrina o cualquier otro documento con contenido jurídico relevante. De esta rama se desprende el análisis de la información contenida en documentos jurídicos para la formación de bancos de datos documentales. Así también podemos mencionar aspectos relevantes de la informática jurídica documental, como ser la aplicación técnica jurídica. En primer plano, la aplicación técnica jurídica se ajusta a la metodología especial de análisis de unidades de información de acuerdo con el sistema adoptado previamente. Tiene a su vez subdivisiones, como ser la indexación. Consiste en la elaboración de una lista rígida de descriptores a través de la calificación de la información contenida en un documento fuente. Otra subdivisión es la del texto completo. Coinciste en el almacenamiento de texto integral en la computadora con el fin de recuperar la información contenida en él o por cualquiera de las materias a la que hace referencia. El abstracto, también a otra subdivisión, que es el acto cuya información obtenida es un acto fuente, es organizada en forma lógica a través del empleado de restricciones de distancia con el fin de lograr su recuperación. Como en segundo plano podemos hablar de lo que es la formación de los bancos de datos cuyo punto de partida pueden ser archivos mensualmente sistematizados. También podemos hablar de lo que es la utilización de recuperación de información. Esta rama de la informática jurídica está constituida por la base de datos de información jurídica. Pero, para hablar de informática jurídica, es necesario identificar el tipo de información de la cual estamos tratando. En este caso sería solamente información jurídica, todo aquello pertinente al caso. Dicho de otra forma, no será informática jurídica documental la simple incorporación de texto jurídico a una computadora. Después podemos encontrar la informática jurídica de gestión, que tiene como finalidad el organizar y controlar la información jurídica de documentos, expedientes y más por medio de una aplicación de programas de administración para identificar y clasificar esa información. Se la conoce también como de administración o de control. Es la que se utiliza en los tribunales, estudios jurídicos, para hacer un correcto seguimiento de los trámites y procesos con el objeto de mantener actualizada la información y de llevar un control óptimo de las mismas. Esta informática jurídica de gestión, como la anterior de la que hablamos, también tiene subdivisiones, como por ejemplo ser la registral, que se ocupa de todos los tipos de registros, sean públicos o privados, y lo que trata es de facilitar a los distintos usuarios datos fehacientes, datos concretos, ciertos, en todos los registros oficiales, con rapidez y de fácil acceso. Por ejemplo, en los registros civiles. Encontramos a lo que es la informática de gestión de tipo operacional, que trata de facilitar la actuación y funcionamiento de las oficinas relacionadas con el derecho, tanto a nivel público como a nivel privado. Es la que va a permitir que toda la máquina lleve la actuación repetitiva al control de los asuntos. Y también encontramos lo que es la informática jurídica de gestión de tipo decisional, que es la que utilizan modelos predefinidos para la adecuación de soluciones de casos específicos y concretos, como por ejemplo el rechazo de un recurso procesal espontáneo. Acá mi compañero seguiría con la explicación de las otras clasificaciones de la informática jurídica en el video número 3.